... Bienvenidos, aunque ya hace un rato largo que están, porque fue la presentación de la revista, a la Sociedad Central de Arquitectos. Estamos festejando el centenario más 30. La Sociedad Central de Arquitectos, en un año muy particular, donde está cumpliendo esta cifra. Si vemos todo lo que se está moviendo en la Sociedad Central, casi hay que venir a vivir acá. Porque ustedes que reciben los boletines permanentemente, que es el arte, que son los cursos, que son los concursos, por supuesto, como un eje, pero también lo que tiene que ver con la música. La cantidad de movimientos que está haciendo la Sociedad Central de Arquitectos es increíble toda la semana. Para nosotros que recibimos y difundimos esto, no sabemos a veces cómo darle abasto a todo esto que nos viene llegando. Hoy festejamos el Día del Arquitecto Argentino. O sea que ahora después Eduardo explicará, todos lo saben, cuándo fue que se produjo eso, cuando estábamos allá en Barcelona. O sea que hoy es una fiesta un poco más local. Sí, qué fácil. Bueno, en el Congreso Mundial de Arquitectos allá en Barcelona, en 1996, cuando se dividieron las aguas y el Día del Arquitecto, el Día Internacional del Arquitecto. Pero nosotros seguimos con la vieja fecha del 1 de julio. Bueno, aquí estamos. Y bueno, 130 años de la Sociedad Central que lo viene festejando con distintos eventos. Me sumo en lo personal, me permite una mini alusión, que hace exactamente 25 años, en este mismo lugar, en un julio de 1991, nació Teleproyecto. Con estos mismos ladrillos de fondo. O sea que hoy también nos sumamos al festejo desde otro punto de vista. Bueno, nada más. Paso la palabra a nuestro presidente, el arquitecto Eduardo Beckis. Bueno, muchas gracias Francisco. Simplemente dar la bienvenida y poder compartir una copa, poder compartir un vaso de vino y un sanduichito para celebrar el día. Yo venía pensando que la Sociedad Central funciona como una red. Una red... Hola, Miriam. Una red tiene varias acepciones. Una red es un sistema de comunicación. Pero una red también es un elemento de sostén, de contención, de contenido. Y me parece que esta Sociedad Central funciona en ambos sentidos de la red. Es un sistema de conexión entre los colegas y de los colegas con otros colegas de nuestra ciudad, de la región y del país. Y también es un elemento de contención, de reunión, de intercambio, en épocas que, como estos últimos años, han sido bastante duras para nuestro trabajo. Por eso es que, por un lado, hemos impulsado el tema de los concursos de todo tipo. Hemos hecho la experiencia de los concursos de vivienda. Creo que en algunos casos no han sido lo más satisfactorios. Pero lo veo más en este momento, el tema de la vivienda social, más que como un problema, como una oportunidad para aprender de la experiencia de lo que estamos haciendo y que los próximos concursos que seguramente vamos a hacer, van a ser utilizando, reutilizando la experiencia de los concursos anteriores. Hemos tenido también una experiencia, creo, no creo, si no estoy seguro, muy exitosa con el último concurso que abrimos la semana pasada de la empresa Glovan, una multinacional creada por ingenieros argentinos que los hemos convencido de hacer un concurso público a través de la sociedad central cuando venían a plantear un concurso privado por invitación. se hizo un concurso abierto a todos los arquitectos del país en combinación con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires que creo que también es un hecho histórico el haber podido trabajar en conjunto con la gente de la provincia y un concurso para una empresa privada. Hubo 103 presentaciones y creo que el primer premio es un proyecto realmente importante, interesante, yo diría magnífico y bueno, aunque la gente de la empresa ha quedado muy conforme con el resultado. Pero no solo los concursos, sino todas las actividades que desarrollamos y queremos seguir desarrollando, el ciclo de música que ha tenido un rating formidable y que le agradezco a Pancho Prati que haya seguido insistiendo y manteniendo la idea de los recitales ahora mezclados con el espacio arquitectónico, las exposiciones de arte que se suceden cada tres semanas y que realmente ustedes pueden ver una producción fantástica de los arquitectos con la pintura y con la fotografía. El concurso literario de relatos de historias de arquitectos que se acaba de cerrar, que estamos jurando, que de alguna forma va a recoger experiencias de nuestros colegas en todos los aspectos que tienen que ver con la profesión. Los cursos, los seminarios, las mesas redondas y también, no podía ser menos, la opinión sobre los temas de la ciudad que en algunos casos nos han traído algunos insabores, pero siempre con el espíritu de colaborar con las autoridades sea de la ciudad, sea nacionales, en colaborar en las políticas y en los resultados de los trabajos que se están haciendo. Así que creo que este festejo del Día del Arquitecto nos encuentra nuevamente en plena actividad en ampliar el campo de las tareas de los arquitectos, en ampliar las posibilidades de trabajo y bueno, creo que todo eso da para festejar. Así que, bueno, levanto una copa como para poder brindar y poder comenzar el festejo con la música y la comida. Así que, muchísimas gracias y adelante. Bueno, y como la Sociedad Central viene desarrollando actividades a toda orquesta, ahora estará el cuarteto. Cuarteto integrado por Pancho, por Mariano, por Sergio y por Rama. ¡Qué rama viene de Ramiro! ¡Adelante! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!